La comunidad estudiantil de nivel primaria y secundaria participará en pláticas informativas, talleres, conferencias y actividades lúdicas como parte de la segunda semana de prevención del delito a realizarse en el municipio de Tetlatlauca. Dicha semana fue inaugurada este lunes 22 de febrero en la Escuela Secundaria Técnica número 47, Miguel Bello González, a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad. La directora del plantel educativo, Edith Briones Galindo, indicó que estas actividades compaginan con el marco de la calidad de la educación. Hablar de justicia, de seguridad, de confianza es una gran labor. Por ello, es importante que como ciudadanos nosotros conozcamos cuáles son las ventajas, los derechos y las obligaciones que debemos cumplir en ese tenor bajo ese tema, para que nuestra seguridad siempre se vea resguardada y seamos elementos íntegros de una ciudadanía con loable justicia. En ocho instituciones educativas del municipio se desarrollarán cuatro programas, expuso el jefe de oficina de participación ciudadana, Edgar Hernández Pérez. Uno de ellos es el denominado Educación Vial, también el programa Enlace con la Comunidad, con Padres de Familia, el programa Súmate a la Prevención, que ese programa vamos a implementar en este plantel educativo, y el programa de Tu Familia con el Policía. Y por ende, promover la cultura de autoprotección entre los menores de edad. Tú, a esta edad, eres uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. De ahí entonces, que hoy el gobierno del estado le está apostando mucho para que jóvenes como tú tengan una cultura de autoprotección y sepan qué hacer para no correr peligro en la sociedad. El jueves 25 de febrero será la clausura de la segunda semana de prevención del delito, con una demostración de actividades que realizan las diversas áreas de la Comisión Estatal de Seguridad en la cabecera municipal de Tetlatlauca. Para Sistema de Noticias, Diana Herbera.